bueno por aquí están estamos con un nuevo vídeo por aquí con doña beatriz y la viejita más querida del youtube la abuelita enma hay siempre en los quehaceres doña beatriz en su lavada de ropa y la abuelita que como le echa la mano está viejita bastante me ayuda la abuelita bastante medio de la abuela guerrera yo le digo en otras cosas no le puedo ayudar porque como tengo mi mamá impedida no puedo dar la ropa para lavar en la bachata y si puedo yo pero ya como se llama lavar ropa si no puede ahí si no puede sí ya le cuesta yo le digo a la bella porque con buena gente es el grupo conmigo y a mí no me gusta estar solo sentada porque y otra gente haciendo oficio a mí no me gusta a mí me gusta hacer oficio aunque se haya una costada de enfermedad pero yo no le hago caso a la enfermedad casi ya aquí la gente dice que usted no tiene que estar trabajando ya dice que tiene que estar acostadita relajada yo me enfermo al estar solo sentado solo acosada para los otros yo siento que me acalambro sí me acostumbré a hacer oficio no es que me manden ni cosa parecía no que a mí me gusta el oficio ajá así es por ahí decía un un este como se llama decía un un bueno dicen que no es bueno leer los comentarios o ver esos tipos de videos va sí pero ahí salió un video salió un video ahí que dicen que la abuelita Emma es nuestra minita de oro me llega porque soy de oro ella es de oro tomo los comentarios hay que hacerte uno el gracioso sí hay que sacarle nosotros nos echamos crema bastante en la cara para los cómo se llama esa cosa los malos comentarios en los comentarios malos que se les resbala a los otros aleluya amén hay que decirle ajá hay que coger solo comentarios buenos malos no porque eso donde uno le agarra hasta una tembladera tembladera y esa a mí no me gusta eso que me andan llevando como como calzón de payaso no me gusta yo me enfermo esas cosas bellas bueno ya no hablemos de eso entonces ajá pero yo voy a descansar pero es una viejita necia necia un niño no es necio a la par de la abuela porque es tanto no quiere descansar no ah pero yo le di una idea ajá yo me iba a descansar y que los abuelos se van a poner a hacer oficio les dije yo ay señor ay señor ay pobresito mis abuelitos machos ajajaja ajajaja a ella no hay que poner a hacer oficio y por aquí nos encontramos con los hermosos y bellos abuelitos que tal como están abuelitos bien estamos feliz si felices aquí en la sombra ajá y el abuelo antonio que calidad feliz esta mañana estoy acostado a una hamaca en la hamaca no lo dejo yo rico estar ahí abuelo es rico en el mar la vida es más sabrosa abuelo ah si bendición ahí tienen la piscina la par de solo de tirarse ahí de panza solo de tirarse ahí de panza ajajaja bueno y por acá estamos con este Paola, Zulmi y Brandon Lee hola ahora pues falta un integrante que no pudo estar con nosotros pero por aquí estamos llorando, está llorando por la nazi está llorando por la nazi si hace falta allá jajajaja la hago de actora hace falta la nazi va hace falta si es que hace falta alguien va por allá como no está acostumbrado a estar así en grupo hace falta si hace falta mala Paola que anda si que ella anda mira está llorando está llorando mira estoy llorando de verdad estoy triste porque no vindo como ellas dos solos solo juntas solo secreteando se pasa a ver que hablan tanto y ella se queda viendo si y ella se queda viendo si hasta hablando para la oreja a ver que que y no nunca le oímos que dice y cualquier cosa Paola aquí Paola va la nazi que hace ratito me anda hablando es lo bonito que nos llevamos bien si a los cuatro pero más con ella y la azul mi que dice hola amigos estamos aquí en la casa aquí estamos con todos con mis abuelitos con Ranto Paola quesadilla y yo y mi mamá que dijo quesadilla yo también quesadilla no será que ganas de comer quesadilla cargamos vamos a esta jajaja este bueno eh el propósito de este video es para entregar una ayuda al grupo al grupito de los que andamos siempre ahí en los casos grabando verdad entonces vamos a entregar una ayuda de parte de quien es de Vilma Guerrero Zamayo de Ramirez Ramirez ay había dicho Martínez si jajaja ay Ramirez si Ramirez entonces ahí gracias a la familia Ramirez Ramirez ahí gracias por eh apoyar al grupo vamos anda a llamar a la abuelita Enma Enma y voy a hacer la entrega entonces me dijo que le diera bueno cuanto mando la cantidad mi cantidad es de 1147.50 abuela corra corra abuela tranquila tranquila como si es mono le hace ah dejó por que deja que la ofenda tan gacho abuela ya has visto como corren los monos así todos abiertos como corren abuela calmada calmada abuela no andes redinchando porque de ahí dicen que se pone se enferma es que ahorita anda bien eléctrica desde la mañana no ya tiene día de andar así eléctrica si hasta que ahorita está buena y es cuando está mejorcita va si es ajá y es bien activa si eso quisiera tener yo esa actitud que ella tiene así me dicen una de allá donde ponen las canciones todo ese mollito lo que si tengo yo es esto que a oír un montón de música ay yo siento que en la cabeza tengo zampás el bullicio ajá ahí en la cafetería barco 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 son no hay donde ponen música mamá pues si los barcos ah los arco jajaja como es barco ah ahí en el barco ahí ponen en la rocola un montón de eso me atormenta la cabeza y me pongo como que me agarra los nervios y ahí me agarra dolor de cabeza hoy no hay mucha música en las tardes que ponen ahí en la tarde ponen una gran música en las que para la gente le dicen es bueno para bailar no pero para nosotros de ancianos como que los ofende y es el montón de bullies bueno estoy activa para todos me dicen mi abuelita ayúdame hacer esto hacer loco yo lo hago la marcha y no puedo porque estoy en pedida de mi mano ni toquear no puedo como le quedo la mano y me dicen que que me ponga de las selecciones para guardarme aquí y pero sabe y me duele duele va sí porque yo estoy fracturada de mi mano mire aquí tengo bien porque yo no puedo decir esa palabra va misura tengo en mi brazo misura y diga mayonesa ay ya no puedo bayonesa 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 de esa mano si decía un sobrino yo quiero ir a bañarme a la plava decir por si la playa bueno entonces vamos a pasar ya ahorita le voy a entregar 100 100 que exhalas abuela ahí de parte de quien era por de vilma guerrero zamayo de ramírez vaya se lo agradezco mucho mamita linda y nuestro señor la ayude donde quiera que ande y en su trabajo y nunca se vaya a enfermar porque ya uno es enfermo ya no es igual y se lo agradezco mucho y muchas bendiciones y abrazos y muchos besitos de esa vieja chorrea bueno ahora le voy a entregar a la pavola así también que exhalas de parte de ellos si este muchísimas gracias a ya vilma guerrero por esta ayuda que me envió muchísimas gracias y que dios me la bendiga donde ella se encuentra y un abrazo a la distancia abrazo y también bueno hoy nos vino nancy que es parte del grupo le vamos a dar 100 que exhalas pero como es paola y también bueno hoy nos vino nancy paola la que anda siempre ahí con ella verdad entonces mamita linda no digan nada mamá que no oigan ni ya tu vamos a tomarnos un montón de agua chica y yo te ayudo y nos vamos a echar el caldo de marisco a la playa también ya costamos ya 200 300 ay guarita ni come nada y quiero agradecerle también a mi verdad por el dinero que me envió gracias muchas bendiciones verdad por por ese gran corazón de esa gran bondad verdad tomar a bien el mandarnos esa gran ayuda muchas gracias ahí pues que dios le bendiga por esa bendición que envió para el grupo entonces por acá estamos siempre con los abuelitos allá están descansando le hemos puesto sus macas aquí está la otra maca tienen sus sillas perezosas acá ellos acá pues la pasan muy bien gracias a dios que aquí hay bastante sombra sí hay bastante sombra hay muchos árboles y muy bonito todo y por aquí anda doña beatriz también en la lavada de la ropita y por aquí está la abuelita también ¿dónde está mi narizota? me trajo de bueno ¿ah? se me trajo ¿qué quiere que le traiga? jajaja ¿cómo está esa hermosa mujer? ¿cómo está mi narizota? me quieren ver a los los que salen ahí me quieren a mí ¿la quieren mucho? no ah claro que sí ¿quién era la cumpleañera? la cumpleañera es una amiga que tenemos allá en Estados Unidos ah bien digo yo sí le gustó la canción que le canté está contenta le gustó le gustó bastante ajá y le iba a cantar la vuelta ¿ah sí? y mire pues como cuando el patio ya me lleven es una ajá y cuando dice la vuelta la vuelta yo canté la cuando el panteón ya me lleven la vuelta ajá ah bueno pero ¿usted me quiere a mí? ¿usted me quiere a mí? ¿usted me quiere a mí? yo sí pero usted ya no me quiere ya ¿ya no? por eso mejor quiero que me saque a la calle me voy a ir ¿se va a ir? sí ¿que se la lleve el bolo? sí se va a ir corriendo en la silla de ruedas se va a ir en la silla de ruedas se va a ir en la silla de ruedas se va a ir le gustó a mí le gustó como estuvo va sí qué bueno gracias a dios entonces muchas gracias familia Ramírez por esa ayuda que envió para el grupo y a mí me envió 200 quexales también ¿verdad? muchas gracias y pues el resto es para estos viejitos lindos que están ahí ¿verdad? para el alimento para la comida y ya que aquí pues cada día se está comprando muchas cosas para los abuelitos entonces eso nos ayuda mucho para poder seguir ¿verdad? con los gastos del hogar entonces por ahí está la viejita Enma hola viejita bonita hola llegamos al final de este video entonces bendiciones muchos abrazos familia y gracias por esa gran colaboración que nos enviaron para todo el grupo y para nuestros abuelitos hermosos ¿verdad? entonces nos despedimos ahí con unas palabras de la abuela yo se los agradezco mucho a todos los que nos miran a nosotros de ancianos y y ojalá que nuestro señor les eche la santísima bendición a esos corazones suaves que tienen para los abuelos abrazos y muchos besos de esta viejita churrea adiós